Por ejemplo, no es lo mismo la fase constructiva de la refinería que ha llevado a ocupar hasta 35 mil trabajadores diarios a la fase operativa. Ya va a entrar en operación, ya está en periodo de pruebas la refinería y ya no se van a requerir tantos trabajadores. Estamos hablando de esos 20, 25 mil trabajadores que se van a reducir a 2 mil, 3 mil trabajadores que van a operar en la refinería con obreros y técnicos. Entonces, ¿qué está pasando con los trabajadores que ya no tienen esa oportunidad de trabajo en la refinería? Pues se están abriendo otros frentes de trabajo. Por ejemplo, estamos construyendo dos plantas coquizadoras también para la refinación del petróleo, para convertir combustibles en gasolinas. Cada planta de esta tiene una inversión del orden de 100 mil millones de pesos. Y estamos destinando alrededor de 3 mil millones de dólares para concluir esta coquizadora en Tula. Vamos a terminar la planta este año. ¿Esto qué significa? Pues que ahí están hoy trabajando de 3 a 5 mil obreros. Y al mismo tiempo también tomamos la decisión de crear otra planta en Salina Cruz. Además, es muy importante porque no cuesta lo mismo el combustorio que las gasolinas. Entonces, con estas plantas, ese combustorio que se produce en las refinerías se procesa y se convierte en gasolinas. El Tren Maya está en su fase también de mayor demanda de trabajo. Ahí se requieren alrededor de 40 a 50 mil obreros. Lo importante dentro de Pemex para que esta estrategia de yacimientos nuevos permanezca aún después de su mandato. Lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, porque ya se levantó la producción. Iba en descenso. 14 años consecutivos, 15. Perdiendo producción, año con año. Y ahora debemos estar, pues, en un millón 800. Se ha recuperado. Y va arriba, tenemos posibilidad de llegar cerca de los 2 millones de barriles diarios. O sea, porque hay yacimientos gracias a que se invirtió en exploración. Que no se hacía.